Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea. Fortalecer al Partido Comunista, incrementando su caudal electoral, es la posibilidad de seguir acompañando los procesos de unidad en nuestro movimiento popular, estudiantil, obrero y campesino que lucha por la construcción de la sociedad socialista. Que en colectivo se tome la decisión de echar pa'lante este proceso pa' su profundización a la hora de votar que no exista confusión porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción contra el imperialismo y el fascismo traidor, PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador.